a agrandar las inquietudes se considera y yo creo que hizo el ingeniero Dani una apuesta y una presentación importante en el tema de la construcción de las bahías, con que propósito justamente con el propósito de hacer plantear la consideración de que es físicamente imposible hacer una bahía por propietario de negocio ustedes saben que es físicamente imposible y eso lo tenemos que poner así de manifiesto, entonces por ello la consideración de las bahías, habría que ver hasta donde en los casos particulares se puede tomar este tipo de iniciativas propuestas individuales cuando los tamaños de sus negocios no lo permitan o viceversa en el sentido de que por ejemplo lo que están planteando en el grupo de acá si se tiene una ratonería y pues obviamente no se puede instalar en la bahía